En vivo desde Bolivia, les presentamos un reporte sobre la salud de Evo Morales con el periodista John Guzmán. Adelante, buenas tardes. El saludo desde Bolivia. Con hoy se cumple una semana que era conocido la noticia del contagio con el COVID del expresidente Juan Evo Morales Ayma. Hace una semana había polémica en el país y había también algo de incertidumbre en Bolivia y en filas del movimiento al socialismo. Porque quien fuera presidente del país y quien estuviera en esta casa grande del pueblo, pues daba la información en horas de la mañana a través de diferentes medios de comunicación, incluso internacionales, los cuales le llamaron para entrevistarlo. Y Evo Morales decía, no estoy contagiado, que era una noticia falsa y que se estaba manejando de forma política. El expresidente Evo Morales, que permaneció por varios años en esta casa grande del pueblo que ustedes están observando, decía que no está contagiado con el COVID. Pero horas después, ya quienes ahora son representantes en la asamblea legislativa, dirigentes también de sectores como los cocaleros dentro del movimiento al socialismo, horas después de esa declaración de Juan Evo Morales Ayma, decían que sí, él está contagiado. Que habría dado al positivo al COVID-19. Y que habría sido internado en una clínica en el departamento de Cochabamba, lugar o región donde reside el expresidente boliviano. Se conocía que su salud y los síntomas que tenía era tos, además de algo de fiebre, que era constante, pero que tenía que haber sido controlado por los médicos, tal y como lo han hecho, por ejemplo, hasta ahora. La polémica también nacía, después de enterarse de que Evo Morales dio positivo entre el sector político, es que Evo Morales actuaba de forma irresponsable, porque un par de días antes, unos cinco días antes, y de forma consecutiva, él tenía reuniones con gran cantidad de gente, entre 3.000, 4.000, 5.000 personas, pero no cumpliendo las medidas de bioseguridad y sin el barbijo correspondiente. Es por eso que decían que lamentablemente se contagió ahí y además de que otros de sus allegados podrían también estar de igual forma contagiados. Ha pasado una semana y Evo Morales Ayma, en horas precedentes a este día, él tuiteó en su página de red social agradeciendo a la ciudadanía por todas las llamadas, los mensajes que se le habría enviado a través de las redes sociales y de forma personal también a través de cartas, preocupándose por su salud. Él agradeció todos estos actos de cariño por parte de la gente y señalando que se está recuperando. Aparece en una fotografía Evo Morales que está en una bata clínica con unas inyecciones colocándose suero correspondiente para continuar el tratamiento de este contagio que es del COVID o el coronavirus en nuestro país. Él se está recuperando. Evo Morales Ayma a esta jornada dice que se está recuperando y que gracias a Dios está saliendo también de este problema o de esta pandemia que está aquejando a muchos en Bolivia y a millones, por supuesto, en el mundo. Así está el panorama. Evo Morales, después de haber generado polémica con su salud, ahora dice que está muy bien y que pronto se estará al lado de la gente que también lo necesita, que es el movimiento al socialismo, porque hay que trabajar en las próximas elecciones subnacionales, que por cierto también están en incertidumbre, porque si bien hasta ahora el Tribunal Supremo Electoral no ha señalado de que podría haber una suspensión por este tema del COVID, pues la fecha está definida del próximo 7 de marzo y Evo Morales, como líder del movimiento al socialismo, tiene que ser parte también de esta campaña electoral. Así está el panorama.